Hoy puedo decir que te conseguiré, hoy que todo parece estar bien otra vez, porque puedo verlo en tus ojos también. Puede ser que el camino se divida en dos, yo me marcharé y ya no insistiré, pero sé que al final te conseguiré. Es muy poco lo que llevo para dar, un par de canciones sin terminar, pero sé que al final esto servirá. El disco nuevo que acabo de terminar y acaba de salir, se llama Cool, recopila canciones que nunca las grabé, nunca las había grabado antes, esas canciones que nunca las pude meter en otros discos, ahora las junté todas en este disco, y son canciones, ¿cómo te puedo decir?, canciones más así intimistas, más canciones de entrecasa, hay algunas canciones que son completamente acústicas. Yo hoy en día como artista, al lado de lo que era en la época de los 70, no existo, digamos, más o menos, ¿viste?, hay que remarla. Me cuesta mucho comparar, digamos, de estar en una banda número uno a estar haciendo la música que yo hago ahora, que la hago chiquita, la produzco yo, es difícil. Cuando Charlie me llamó para tocar en la máquina, claro, él se separaba de Sui Generis, estaba a tope, estaba en el top Charlie, así que obviamente que me llamó Charlie, armamos la máquina primero en trío con Oscar Moro, Charlie y yo, y al otro día ya estábamos tocando por el interior y qué sé yo, claro, Charlie, obviamente que me sirvió de mucho. Nosotros hicimos patria, me parece, con la máquina en esa época, porque estar ahí tocando, no sé si alguien se acuerda, pero nosotros tocábamos canciones como, por ejemplo, Gotas Locas, había que tocar esos temas en los 70, ¿viste? Había una complicidad muy grande entre el público y nosotros, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, había que tratar de tocar esas canciones, entonces, aparte, Charlie siempre trataba de hacer eso, ¿no? Y todos, tocábamos tres canciones y tratábamos de meter una así, ¿viste? Era la forma de protesta que teníamos de nuestro lugar, ¿no? Una vez con la máquina nos vinieron los militares y nos metieron en un avión Hércules y nos llevaron cuatro días a Tucumán y, bueno, nada, no podías negarte, ¿viste? Tuvimos que ir en un avión militar, yo no entendí nada, llegamos con el avión rodeado de tanques, nos bajaron ahí en Tucumán, nos llevaron a tocar para ocho mil soldados, una cosa impresionante. En la máquina yo creo que los cinco aprendimos mucho porque éramos un grupo muy competitivo entre nosotros también, ¿viste? El tipo de música que hacíamos era una música muy elaborada, entonces era llegar al ensayo y a ver quién traía un tema y a ver si mi tema era mejor que el tuyo y, entonces, eso generaba que éramos cinco tipos así que estábamos todo el tiempo tratando de superarnos. Hoy en día vos escuchás a grupos de rock que tocan partes que parecen de cumbia o, ¿viste? Se hizo todo, se generalizó todo más. Yo en un momento, creo que en Argentina en los años 70 u 80, estábamos un poco como demasiado estructurados, demasiado divididos, ¿no? En eso, lo cual cuando empezó a haber esta suerte de mezclar todo tipo de músicas me pareció bien. Ahora no sé qué decirte, estoy un poquito asustado con eso porque también creo que también se desvirtúa en los estilos, también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay cosas por ahí realmente que yo escucho que son feas, ¿viste? Para darte abrigo y tus caricias al despertar El día entero para estar contigo Y aquellas ansias de no parar Quisiera hablarte de mis ilusiones Y de mis sueños también Pero sé Que a la larga Yo también te tendré Y de mis sueños también